¿Se la ponemos? Yo quisiera ser el agua con la que apagas tu ser Quisiera que le pusieras a mi cariño interés Quisiera ser una lágrima de las que lloran tus ojos No importa que desmanara y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor que tú deseas en la vida El verso más importante de tu canción preferida Yo quisiera ser la cena Que cubre tu desnudez Quisiera que cuando llegue se fuera mi timidez Yo quisiera ser el aire que te tome y no lo ves Para que me respiraras y estar dentro de tu ser Quisiera ser una lágrima de las que lloran tus ojos No importa que desmanara y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor que tú deseas en la vida Y el verso más importante de tu canción preferida Un gusto, un gusto conocerte, amigo Hugo, y bueno, pues acá a tus muchachos también, amigo Dante, también gracias por la invitación No, muchas gracias Y allá para toda la gente también que nos escucha de parte de...